Sí, estos días el Servicio Público de Empleo vive horas de mucha actividad, de gran atasco. Sus trabajadores denuncian que están al límite. De hecho, los 8.000 funcionarios no descartan convocar una huelga en el SEPE. Nos acompaña en las mañanas María Fernández, que es auxiliar administrativo del Servicio Público de Empleo y es delegada del sindicato CESIF. Señora Fernández, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y las oficinas siguen cerradas. Hoy creo que van a mantener una reunión para ver si pueden abrir el lunes. Pues la reunión se ha cancelado, ayer nos lo comunicaron. En principio no teníamos pensado abrir el lunes, solo que hoy nos iban a dar algo más de información. Así que la fecha de apertura a día de hoy no la saben. Y señora Fernández, ¿por qué se está alargando tanto la apertura de estas oficinas? Hombre, pues como sabréis, todavía siguen miles de personas sin cobrar el ERTE y realmente la plantilla del SEPE nos hemos desvivido y hemos hecho todo lo humanamente posible, pero hasta que no alcancemos que el dinero llegue a todas las familias, tenemos miedo a abrir, porque yo he recibido insultos, cuando salimos hacia nuestra casa pues tenemos que salir corriendo, se agolpan a nuestras puertas, pegan golpes en los cristales, y entonces claro, tenemos miedo que si abrimos próximamente, cuando todavía quedan miles de expedientes sin cobrar, pues la gente venga a nosotros a pedirnos explicaciones. Y entonces, ¿cuándo creen que se puedan levantar las persienas y también se pueda atender al público en estas oficinas de empleo? ¿Cuándo puede ser más o menos? ¿A partir de julio? Pues yo te diría que podría ser a partir de julio, pero tampoco lo tengo claro, porque es que el problema es que quedan muchísimos ERTE con errores de solucionar, no sé, es tomar medidas, es tomar más seguridad, es tener más apoyo, más funcionarios trabajando porque nuestra plantilla está muy mermada, es un poco que la gente esté tranquila, porque nosotros, te vuelvo a reincindir, es que si abrimos es normal que la gente venga a golparse a nuestras oficinas, porque muchas de ellas es que no tiene para comer, y este es el problema, o sea, yo como madre, si no tengo para darle a comer a mis hijos y alguien tiene mi dinero, voy a buscarlo como sea. Entonces, nosotros es que nos sentimos totalmente identificados con ellos, pero claro, es que la desesperación provoca a veces situaciones complicadas y puede pasar algo que nadie quiere que pase. Desde el CSIF advierten de que el coeficiente de error de los expedientes de ERTE que recibe el SEPE ha subido en los últimos días del 11 al 14%. Esto entiendo que todavía retrasa más este proceso de revisión y de autorización y actualización de los ERTE. Sí, el problema que tenemos es que siguen apareciendo errores, estos se van sumando, y cada error se tiene que resolver manualmente. Y lo dicho, la plantilla es la que hay, por mucho que la refuercen, nuestro ministerio tiene una casuística muy complicada, no se aprende ni en dos días, ni en dos semanas, ni en cinco meses. O sea, es algo que necesitas llevar tiempo. Y entonces, el problema que hemos tenido ahora mismo es que de un día a otro, casi cuatro millones de personas se han visto inmersas en un ERTE. Y cuando esto pasó, éramos como seis mil de plantilla. Entonces, si echamos cuentas, es imposible poder gestionar toda esa cantidad de expedientes. Y cuando abrir, pues es complicado. O sea, yo no sabría decirte cuándo sería la fecha idónea. Porque, claro, yo encima trabajo en Baleares. Que nosotros, en el mes de abril, nuestra carga de trabajo aumentó en casi un 1.300%. Cuando nuestra plantilla, en marzo, no llegaba ni a 120 personas. Una última cuestión. Esto, claro, ¿esto cuánto va a continuar? Porque es que el gobierno se abre a prolongar los ERTE hasta final de año. Es decir, ¿esta situación de colapso cree usted que se puede mantener en los próximos meses? ¿En el SEPE? Yo creo que sí. Porque piensa que después de los ERTE vendrán los ERTE. Después de los ERTE vendrán toda la gente que se quede parada, que no haya concedido trabajo, que venga por subvenciones, subsidios. Es que no solo llevamos ERTE. El problema es que en las oficinas, cada día, en la mía a nivel particular, que es una oficina de Palma, nos entran como 150, 160 solicitudes por día. Y somos ahora mismo cinco personas. O sea, es inviable. O sea, el colapso va a seguir y va a seguir durante meses. Eso tenemos que tenerlo claro. María Fernández, administrativa del SEPE, delegada del sindicato CESIF. Gracias por estar con nosotros en las mañanas de Radio Nacional. Un saludo. Muchas gracias.